A todos nuestros amigos de Zapateros Panza Verde, les queremos pedir que siempre cuidando la sana distancia y siempre cuidando los protocolos de salud, se den la oportunidad de visitar la feria de ustedes. Esta feria está hecha para todos ustedes, para que la disfrutemos, para que la visitemos, siempre cuidando cada uno de los protocolos. Traigamos nuestro cubrebocas, lavémonos las manos, vengamos en familia y ese núcleo social que nos permanezca unidos respetando a los siguientes núcleos familiares. Dense la oportunidad, vale la pena esta remodelación de esta feria. Todos estos atractivos están hechos para que ustedes los disfruten en familia y volvamos a tener esa gran magia, la magia de reencontrarnos. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga.